Pero eso no se queda así ¡Ya! Skyplay en un vuelto de 45 pies De Cuba pa Miami, de Miami, PGD, de RD Llega con el aeropuerto de Palocas Todo el mundo le tiene para, la cabeza loca Distribuyo sin tele para ningún cuaremate Cuando una menor la que te enamora y te mate Yo tengo el sedeo, los tigres, el vaqueo Me pido de palo, me llego donde yo deseo Tu estas claro que conmigo nadie puede frontear Si te fijas todo el tema tirado se quiere retirar Variedades, negocios que me llegan a la mesa En RD todo el mundo en la mano me besa Transporte marítimo, aéreo y terrestre Yo no soy humano, yo soy un extraterrestre Me rodo en la calle con la toga y el virrete El que tenga grano que me rete Nos quedaron locos porque yo andé loco Cícate los mucos, yo convierto en oro todo lo que yo toco No trabajo con ustedes, no brego con roco loco Yo tengo los bolsillos como la barriga, el broco Me luco, me buco, me diumo, me luco Regalo los cuartos, después voy y los busco No le pare bola que yo tengo todos los trucos Y si me quedo roto no me asusto, voy Yo sé cuándo voy, yo sé lo que soy, yo sé dónde estoy Nigga pa' los demagogos, yo no estoy Me voy a demorar con una mala que tengo en San Croix Todo el mundo me...